... Pues se consumó la foto de la infamia. Esta foto era innecesaria, innecesaria en el sentido de que por supuesto Sánchez va hablando con Bildu desde hace tiempo todo lo que quiere, no necesita fotografiarse en esa reunión. Si se hace esa reunión es para ser fotografiado, no para hablar con Bildu con quien por supuesto ha negociado todo antes cuanto ha querido y con quien por supuesto puede negociar sin más que coger el teléfono. Sánchez ha hecho una escenificación para lanzar el mensaje de me reúno con Bildu. Me reúno con ese partido que incluye en sus listas a terroristas, algunos de ellos con delitos de sangre. Ese partido que es el heredero político de ETA. Ese partido que es el heredero político de una organización asesina de más de 800 españoles. Entre ellos pues una docena de destacados militantes socialistas. Sánchez está en el camino de la indignidad desde hace mucho tiempo. Pero si ha hecho esta reunión no es porque sea indigno. Indigno es por negociar con Bildu el gobierno. Si ha hecho esta reunión es para que todos sus votantes compartan su indignidad. Para blanquear a Bildu y que sus votantes acepten una miseria moral más. Ya han aceptado muchas. Empezamos con España a vueltas. Bienvenidos a Distrito TV. Y vamos con nuestro programa de hoy. Donde hablaremos de cosas, pues ninguna de ellas muy agradable. Bienvenidos, como les digo, a Con España a vueltas. ¿Qué tal está usted, don Mario Noya? Bien, en lo personal, pero en lo demás, como usted dice, no es una semana precisamente de alegrías. ¿No te gusta dedicarte a este oficio en semanas como esta? Pues no, no es precisamente una semana agradable. Vamos a empezar con lo que ha sido el tema, la conmoción de la semana. Como ya saben ustedes, el sábado pasado los terroristas de Jamás atentaban contra Israel en un atentado masivo, coordinado y especialmente salvaje. salvaje por lo que han hecho con mujeres, con niños, con ancianos, con hombres. Vamos a ver uno de los videos sobre ese ataque de Jamás a Israel. Don Mario, han matado a gente con las manos atadas a la espalda. Han quemado viva a gente maniatada, han violado a mujeres al lado de los cadáveres de sus compañeros en una fiesta que se celebraba ahí en Israel. Han secuestrado a niños, han matado a niños delante de sus padres. Han matado a una anciana utilizando para retransmitirlo su propio Facebook para que la familia lo viera. Han entrado a saco de una manera brutal que yo creo que excede todo lo que hasta el momento habíamos visto. Es decir, el terrorismo siempre es salvaje y hemos visto algunos episodios tirando aislados de salvajismos muy concretos en la sala Bataclan, por ejemplo. Pero un ataque masivo y tan inhumano, nunca lo había visto yo. Ha habido ataques terroristas con más muertes. Pero no tan inhumanos como esto. El Estado Islámico sí que perpetra ataques así y además la pauta sí que es en este caso la misma. Es decir, graban lo que están haciendo con fines publicitarios para consumo propio y para consumo de sus fieles y por supuesto para aterrorizar a los que no lo son. Esa es la pauta que está uniendo el Estado Islámico con Hamas. Fíjese, Luis, estoy hablando de la sala Bataclan. En Bataclan hay una operación de exterminio también con detalles que no se ha querido nunca revelar pero hubo mutilaciones, etc. allí. Pero no hubo lo que estoy diciendo. No hubo una retransmisión en vivo de esto para alimentar a las masas. Y fíjese, como decía un analista, no recuerdo el nombre, esta semana espantosamente ISIS no va a ser una aberración sino que tiene pinta de que va a marcar la nueva pauta. Por cierto, estas escenas también las hemos visto en Ucrania. En las matanzas que está perpetrando Rusia. En localidades de Ucrania. También con efectos de aterrorizar a la gente. De lo que estás diciendo. Es indescriptible. Y además está muy bien elegida la fecha. 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Que es también un periodo sorprendido a Israel. Era su día más sagrado en términos religiosos. El día de Yom Kippur. Y esta vez era Shabbat. Era Yom Kippur. Perdón, era el 50 aniversario de Yom Kippur. Y también era Simchat Torah. Que es precisamente lo contrario de Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. Expias tus pecados. Reflexionas al respecto. Pides perdón, etc. Y en Simchat Torah es todo lo contrario. Es la alegría de la Torah. Estás celebrando que la Torah nunca se acaba. Cuando acabas empiezas otra vez. Y es una fiesta. Es un lustre que es la Torah. La Torah es la Biblia, por decirlo así. De los judíos. Y precisamente lo que hay es una fiesta. Se acaba la lectura de la Torah y se vuelve a iniciar porque no termina nunca. Y fíjese. Está pautadísimo. Esto nos creemos que son extrañas coincidencias. No, no son coincidencias. Buscan. No, perfectamente planificado. Es eso. Han buscado exactamente hacer lo que han hecho. Es decir, hacer salvajadas realmente inhumanas. Que uno dice, pero ¿cómo puede un ser humano hacer estas cosas? Retransmitirlas, por supuesto. Además en una fecha muy concreta. Y para producir una serie de consecuencias muy concretas. Es decir, ellos quieren que Israel contraataque. Y quieren que Israel contraataque para así tratar de utilizar los muertos palestinos en contra de Israel. Pero luego hablaremos de eso. Ha habido un cambio de estrategia, Luis, en esto. De hecho, en la manera de perpetrar esta matanza. En lo que se está reparando poco, además. Si usted se fija, y si usted estaba atento esa mañana, en un primer momento, ¿qué se dice? Oye, hay una salva de cohetes de jamás de nuevo. Están haciendo una salva de cohetes. Y además fue indiscriminada. Sí, sí, tremendo. No sé si fueron 2.000 cohetes que eran como la mitad de los que tiraron en toda la guerra previa. Esta vez, los cohetes eran la maniobra de distracción. Es decir, mientras que antes, cuando hacían esa salva, era para intentar causar víctimas originadas por los propios cohetes, lo que están haciendo ahí es generar una inmensa cortina de humo para perpetrar la matanza que estaban perpetrando sobre el terreno. Eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta que en las proximidades de Gaza, o de Cisjordania, o del norte, en los altos del Golán, etc. Cuando suena la alarma anticohetes, tienes medio minuto a lo sumo para ir corriendo al refugio más cercano. Hay muchos refugios preparados para que la gente se pueda esconder en las ciudades, en los puestos militares, en todos sitios. De tal forma que lo que normalmente sucede es que cuando hay una alarma de disparo de cohetes, pues la gente se refugia. ¿Qué pasó? Pues que buena parte del ejército israelí estaba de permiso, porque era fiesta. Cuando se produce una salva inmensa de miles de cohetes lanzados desde Gaza, entonces la gente corre a refugiarse y casi todos los militares también que dan unos destacamentos de vigilancia. ¿Por qué? Porque el razonamiento es otra salva de cohetes más, otro ataque más de cohetes. Nadie podía imaginar, efectivamente, que fuera la operación de cobertura para una irrupción a lo bestia a través de la frontera. Además aquí hay otro detalle que evidentemente no tiene por qué conocer la gente. Israel tiene un sistema de defensa magistral, la cúpula de hierro, el Iron Dome, que neutraliza los cohetes. ¿Cómo intenta Hamas ahora superarlo? Por saturación. Por eso lanza ahora salvas con centenares, con miles de cohetes a la vez para intentar saturar ese sistema y que no pueda atender a todos los proyectiles. Pero esos son los proyectiles más sofisticados. Hamas tiene otros cohetes que se llaman Kassam, que deliberadamente, además estos sí que son de fabricación muy artesanal, no tienen trayectoria, no tienen trayectoria establecida, quiero decir. Entonces, son cohetes locos que caen, vaya usted a saber dónde, ¿no? Y esos sí que están hechos con el objetivo deliberado de generar espanto en la población que va a recibir ese ataque. De hecho, muchos de esos cohetes caen en el propio territorio de raza. Exacto, porque además es que esos tienen muy poco alcance. Para esos, Israel tiene otro sistema de defensa que creo recordar que se llama Arrow, que también es antiaéreo, pero que es para tramos más cortos. Más cortos, ¿no? Y en cuanto a lo que está diciendo, bueno, vamos a ver qué sucede, porque Israel ahora se está uniendo como un solo hombre, pero los fallos de inteligencia han sido salvajes, han sido brutales. Y se están revelando cosas que veremos a ver qué sucede cuando se aclaren. Ahora, evidentemente, no tenemos información muy precisa de lo que ha sucedido, pero... Ahora tampoco es el momento. Claro, eso es, no es el momento. El momento es concentrarse en la contraofensiva. Imagínese lo que ha supuesto para Israel una invasión terrestre. Para lo que ellos, evidentísimamente, no estaban preparados. Porque decían, no, no, no lo tenemos protegidísimo. El mejor ejército del mundo con el mejor sistema de vigilancia del mundo. Acabamos de completar la verja de seguridad, el muro de disparación. El año pasado, creo recordar, que fue... Había anunciado además Israel, a buen platillo, que el muro lo habían metido hacia abajo. Lo habían hecho subterráneo para evitar que los túneles salieran a territorio israelí. Como ya habían visto que había sucedido, que jamás había conseguido excavar túneles hasta muy cerca de los kibbutz más cercanos y demás. Este fallo ha sido tan estrepitoso y se ha aprovechado precisamente también esa Guardia Baja de Israel que, por ejemplo, hizo que solo hubiera un tanque en la zona haciendo labores de vigilancia de la frontera. Frente a los tres que había usualmente. Un tanque con cuatro tripulantes. Y en las torres de vigilancia de la zona, creo que había 23 soldados vigilándolas. 23 mujeres a las que han exterminado. Entonces, el golpe ha sido brutal porque además no ha funcionado la alerta temprana. Israel, el sistema que tiene de detección de penetración fronteriza es extremadamente sofisticado. Y si apoyas una escalera de mano, salta inmediatamente la alarma. ¿Qué pasó? Es decir, aquí lo que ha pasado es que ha habido una penetración que no ha sido advertida además. Tardaron en advertirlo. Se está hablando de un ciberataque. Y veremos a ver qué sucede porque evidentemente la mano de Irán está ahí, lo ha dicho la propia Hamas. Pero parece ser que también se ha sobreestimado, perdón, infraestimado, la capacidad de Hamas para hacer guerra tecnológica. Para inhabilitar sistemas de detección fronteriza y demás. Veremos a ver qué sucede porque aquí hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Y luego, si se da usted cuenta, don Luis, la rave, esta famosa, una rave, es una... Vamos a ver el video precisamente de algunos de los objetivos de Hamas prioritarios en este ataque que han sido las mujeres, muchas de ellas en esa fiesta rave que se celebraba cerca de la frontera. Hundreds of innocent Israeli women, tortured, and brutally murdered by Hamas terrorists. Hamas carried out bloodthirsty attacks against Israeli civilians, among them hundreds of women. Many were taken hostage and paraded through the streets of Gaza in horrific scenes. No woman should have to experience this evil. We all need to stand united against these barbaric acts. Efectivamente, en esa rave, una fiesta, pues como puede organizar cualquier grupo de jóvenes en cualquier sitio, y por lo visto en Israel, son especialmente concurridas y habituales. Se estaba celebrando cerca de la frontera, había además mucha gente no israelí, había ciudadanos de varios otros países, entraron a saco matando a los hombres, violando a las mujeres, secuestrando alguna de ellas. Y ahí hablábamos antes de cómo cuando suenan las alarmas de los misiles, inmediatamente todo el mundo corre a los refugios, que hay muchos distribuidos, para poder tener uno cercano, porque hay muy poquito tiempo para poder llegar a esos refugios. Bueno, muchos de los refugios, cuando oyeron las primeras alarmas de los misiles, se metieron en los refugios. Y en esos refugios atestados de personas, llegaron los terroristas y con granadas las destrozaron. Vamos a poner un vídeo de lo que pasó en uno de esos refugios, en uno de esos búnkeres. Pero les pido a ustedes que si son sensibles pues dejen de mirar la televisión durante el próximo medio minuto. El vídeo dura 18 segundos porque son escenas especialmente desagradables. Eso es uno de los refugios después de que tirarán dentro una granada los terroristas. Vamos, que han ido a causar el máximo de dolor en el mínimo tiempo posible. Hay varias cosas que he dicho Luis. Por cierto, Hanna Beris, una periodista israelí de origen uruguayo creo recordar, si es argentina que me perdone, querida amiga Hanna, hizo una explicación magistral el otro día en La Sexta, poniendo además en su sitio a mucho listo. Y decía algo que se te suele olvidar. Esto que has dicho de la alarma antiaérea, dice, bueno, la gente que está en la frontera, en las comunidades fronterizas, algunos tienen 15 segundos para ocultarse. De hecho, la legislación israelí va pidiendo ya que cada casa o cada edificio tenga una habitación de seguridad, ¿de acuerdo? Y por Israel vas a barrios modestísimos y ves que tienen una habitación que es un búnker, a veces de fuera además. Pero lo que decía ella, es una manera de perturbar radicalmente la vida que tiene, dice, Mis amigos de la frontera, cuando van a hacer el amor, cuando van a ducharse, dicen, no sé si voy a poder hacerlo, porque me puede saltar la alerta fronteriza enseguida. Tengo 15 segundos para llegar al refugio. Imaginaos, eso es, los que tienen niños, etcétera, que son muchísimos porque en Israel no tienen problemas de natalidad precisamente y en las comunidades del sur o en las comunidades religiosas mucho menos. Hay una cosa aquí interesante que hemos visto, cómo se refugian y ellos bombardean un refugio con granadas o los queman vivos, etcétera. Que es especialmente espeluznante y para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. No nos respetan ninguna ley y de hecho esto está inscrito en el código de conducta del buen terrorista yihadista. Que es, hay que sembrar el terror en los corazones del infiel. Hay un analista norteamericano de primera que se llama Andrew McCarthy y dice, no les llamen combatientes, llamen los yihadistas. Porque están siguiendo el libro del yihadista. Y para el yihadista no hay distinciones entre civiles y no civiles. Para el yihadista, tomar cautivos, tomar prisioneras y convertirlas en parte de tu arena, etcétera, está absolutamente legitimado. Es decir, esto está así, nosotros nos creemos que es mentira, que es mera promoción y ellos algo sí que tienen claro. Son muy, muy francos en lo que quieren hacer y en lo que van a hacer y en los métodos que van a utilizar para hacerlo. La apoteosis de la barbarie que se ve, repito, la retransmiten para que sus fieles digan, ah, esto se puede hacer y esto además nos rinde beneficios. Esto funciona. La apelación del Estado Islámico, lo que hizo que tanto varón joven se fuera desde cualquier sentina del mundo, del mundo desarrollado o no desarrollado a Siria, era el llamamiento a la impunidad a la hora de cometer actos atroces que te estaba diciendo, que te estaba haciendo el Estado Islámico. Venid aquí y haced lo que queráis, queremos que hagáis esto. Psicópatas del mundo, venid aquí. Queremos que hagáis esto, es decir, nos cuesta muchísimo meternos en la cabeza esto, que ellos van a regirse así y que su manera de imponerse va a ser mediante el terror puro. Bueno, fijaos lo que hemos visto, en una rave, don Luis, en una rave, la rave por definición son fiestas clandestinas con propósito contracultural, muchas de ellas. Descontroladas. Yo recuerdo haber ido a alguna rave que te daban, cuando yo era joven, que te daban una instrucción muy difusa sobre dónde era el punto de reunión. Y yo tengo un amigo que vivió en Israel que, de hecho, ahora lo cuentas, te ríes hasta que se te hiela la sangre cuando ves las consecuencias de, ¿no? Dice, yo alguna vez he intentado ir a una rave en el desierto y no he podido ir porque no la encontraba, me perdía. Bien, en Israel incluso las raves tienen presencia policial. No sé si veis en algún vídeo, se ve a policías, a policías, no a militares, a policías que fueron absolutamente sobrepasados. Y imaginaos lo que pasó con ellos, que estaban perfectamente distinguidos para los criminales que fueron de cacería. Las imágenes más espantosas son cuando ves que están de caza de humanos, cuando los demás salen corriendo y ellos se dedican a hacer una cacería. Ahí que ha ido. El prototipo de tipo que asiste a la rave no es un joven reservista o alguien que lleva el fusil a cuestas. Es gente, ahí abundan los pacifistas, gente absolutamente desarmada, gente que tiene un discurso, de hecho, contra las armas. Mirad. De hecho, además, en esta rave creo recordar que en algún momento, no sé si hubo un aviso de la propia policía de decir, oye, no lo hagáis tan cerca de la frontera. Y mirad lo que sucedió. Yo creo, además, en un primer momento ni se debieron de dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Imaginaos en Israel lo que es el sonido de un cohete. Y no quiero ni imaginarme qué pensarían cuando vieron paracaidistas. Claro, es que lo último que te piensas es que son unos tipos que vienen a una operación de aniquilación y que han utilizado un paracaídas para ello. O incluso los que hay uno de los vídeos que están circulando estos días donde se ve a una persona con su coche por la ruta de evacuación y de repente ve a una persona armada. Probablemente se estuviera pensando que era un policía hasta que lo empiezan a ametrallar, hasta que lo matan. Ha sido una situación absolutamente espeluznante y lo que nos cuesta concebir es que tenemos perfectamente claro que es una matanza del siglo XXI con todos los medios técnicos a la disposición de los carniceros. Y a la vez te retrotrae a los periodos más oscuros de la historia europea, vinculados con los pogromos. De la historia europea y de la historia de la humanidad. Esa es la historia de la humanidad, efectivamente. Ya hablo del pogromo porque efectivamente aquí era vas a por los judíos y cuanto más judíos más. De nuevo, es como estamos en una Europa además muy postmoderna, muy postreligiosa, donde la religión a mucha gente les suena como si a ti te hablaran de las deidades egipcias o griegas, una cosita así arqueológica, una curiosidad humana, a muchos europeos les cuesta concebir que la gente se mueva por este fervor alimentado. Un discurso religioso, ¿no? Vale, ahí están ellos. Y Hamas en su carta fundacional, con la que está absolutamente comprometida, dice que a Israel hay que aniquilarlo y que a los judíos hay que aniquilarlos. Y citan, se encomiendan, de hecho, a la tradición coránica, alá, y dicen, hasta que las piedras digan, oh, Mohammed, ven a librarme de los judíos que se están escondiendo detrás de mí. Eso, que aquí a la gente le puede sonar a prosa, es un llamamiento explícito que moviliza a muchísimos fanáticos en el mundo musulmán. Y no somos capaces de ver esto, pese a que ya nos ha pasado. En Israel a veces nos dicen, ojo que somos el canario en la mina, primero vienen a por nosotros, luego vienen a por vosotros. Ya han ido a por nosotros, ya han ido a por nosotros y nos ha dado igual. Lo de Bataclan no tiene nombre lo que fue, por no hablar de la entrada en Charlie Hebdo. No, la barbarie terrorista, el hecho de ir a aterrorizar, tiene dos posibles consecuencias. Dependiendo de la persona sobre la que se ejerce esa acción terrorista, esa persona puede reaccionar con odio, con ira, contra quien le ataca, o esa persona puede someterse. Exacto. Es decir, puede vencer la ira o puede vencer el miedo. Y lo malo es que en las sociedades europeas es el miedo el que va ganando y va hacia la sumisión. Fíjese de Luis, porque hay algo que es contraintuitivo, pero es la realidad. Dicen, no, esta salvajada es inconcebible, no va a volver a pasar. En Europa, ni siquiera treinta años después del holocausto, en Alemania se perpetra una matanza de atletas judíos. Y el líder, el gran líder del movimiento palestino, Yasser Arafat, lejos de ser condenado a la abominación internacional, acaba siendo elevado a las más altas cumbres de la virginidad con el premio Nobel de la paz. Cuando jamás renunció, esto es otra de las cosas que se olvidan, jamás renunció al terrorismo. Y frente a los islamistas de Hamas, Yasser Arafat fue el primero que pidió, estábamos hablando de las mujeres, fue el primero que pidió a las mujeres que se sacrificaran martirialmente por la libertad de Palestina. Estaba pidiendo que perpetraran ellas también atentados suicidas. En un primer momento, los grupos terroristas islamistas ven eso como una abominación. Las mujeres están para parir mártires, no para martirizarse. Y cuando ven el resonante éxito que obtienen de imagen y de terror, porque en Israel, algunos de los peores, de los más salvajes atentados suicidas, los perpetrados mujeres, hacen una excepción y dicen, no, no, esto sí que se puede hacer y ya se ponen ellos a reclutarlas también. No somos conscientes de lo que nos viene encima y no queremos ser conscientes de lo que nos viene encima. Yo tengo un caso, hay un caso excepcional de todo esto, no solo en Europa, pasa en Estados Unidos igual. Hay un tipo que se llama Bruce Bauer, un escritor muy recomendable norteamericano, que era un intelectual liberal, progresista en Estados Unidos, homosexual, que en el año 2000, cuando gana George Bush las elecciones, dice, yo me voy de Jesus Land, no quiero vivir en un país sometido a los dictados de la derecha religiosa, me voy al paraíso socialdemócrata que es Europa. Y se va a vivir con su marido a Ámsterdam, donde a su marido le meten una paliza, a plena luz del día, en la calle, y él se queda en absoluto shock. Ahora vive Bruce Bauer en Oslo. Tiene un libro memorable que se llama Mientras Europa Duerme. Y mientras Europa duerme, lo que nos encontramos son las imágenes sobrecogedoras de masas, de masas de gente que ya vive en Europa, o que ha vivido siempre en Europa, que están clamando a la Huacbar, y que están diciendo, o que llevan como insignia un paracaidista de Hamas, que está, como dice ahora algún tuitero israelí, el paracaidista de Hamas es la nueva esvástica, como signo, ¿no? De lo que están haciendo. Esto está pasando en Europa, y no tenemos activadas las defensas. Estamos en alerta 4 en España, don Luis, en alerta 4. Y entrando gente en bateras a decenas de miles, sin ningún tipo de control. Exactísimo. Bueno, hemos visto incluso casos en España. Hay casos de musulmanes que se han ido a combatir a Siria, que han muerto en Siria, y que han seguido cobrando el ingreso mínimo vital. Evidentemente ellos no. ¿Quién lo está cobrando? Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria, pero antes permítanme una recomendación. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 911-446-0000 y en parafarmacia-mundonatural.es. Una breve pausa publicitaria y seguimos con el tema. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión, diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. La tabla de la flora intestinal, Hay muchísimos vídeos sobre las atrocidades de Hamas. Algunos ya son públicos, otros no son públicos, otros son de circulación restringida entre algunos periodistas. El otro día el ministro de defensa israelí exhibió un vídeo sin ningún tipo de censura en la reunión con los representantes de la OTAN. No sabemos qué contenía el vídeo, pero quienes lo han visto dicen que era absolutamente atroz. En esos vídeos se ve de todo, pero a mí hay un vídeo en particular donde no se ve nada, pero que me conmueve tanto o más que todos los demás. Es un vídeo donde un padre cuenta cómo le acaban de comunicar que su hija de ocho años ha aparecido y ha aparecido muerta. Y confiesa el padre que no ha podido evitar el decir, gracias Dios mío, dice, porque de todas las posibilidades que se me ocurrían, el que apareciera muerta era la menos mala. Miren el vídeo. Porque lo horrible es precisamente eso, que se han llevado a muchas mujeres y niñas a Gaza. Han violado algunas antes de llevárselas. Y en Gaza, pues evidentemente, no sabemos lo que estarán haciendo con ellas. ¿Qué punto de atrocidad hay que llegar para que un padre rece para que su hija aparezca muerta, que es lo menos malo? En Israel, hay una organización que se llama SACA, que se encarga de, cuando hay un atentado o algo, recoger los restos, porque la religión judía pide que se entierren los restos. Entonces, cuando hay un atentado suicida o algo, van y recogen todos los restos, minúsculo que sea, todos los restos humanos. Hay gente dedicada voluntariamente a esto. Y el otro día creo que hubo un portavoz de SACA, que repito cuál es su labor, que decía que no había visto nada parecido a eso. Hay un dilema aquí tremendo, porque este tipo de vídeos, de nuevo, los exhibe como trofeos, jamás. Mirad lo que hemos conseguido hacer con este padre, que además dice que menos mal que su hija ha muerto. Eso es otro, nos cuesta, pero a estas alimañas eso les motiva mucho más. Por eso Israel ha tenido tantos problemas a la hora de... Por cierto, fijaos la reflexión. ¿Por qué hace esto Israel? Porque intenta despejar cualquier duda que les plantean los medios de comunicación occidentales. Que esto es... Lo sangrante, lo asqueroso de todo esto es... ¿Por qué hace el que Israel? El exhibir, el sacar pruebas de acarnicerías... Porque acarnicerías que encima niegan que la atrocidad se haya cometido. Es la única razón por la que Israel hace esto. Porque está intentando, de nuevo, ganar esa guerra donde el enemigo está dentro de Occidente. El repugnante enemigo está dentro. Porque fíjate, o fíjese Luis, las imágenes y hoy en día más, hay que tener un cuidado extraordinario. Es difícil saber cuáles son auténticas, cuáles no. La inteligencia artificial va a causar estragos en la lucha de desinformación, etc. Pero es que estamos en un caso donde da igual que son ellos. Que son ellos los que retrámiten esto. Y son ellos los que... ¿Usted recuerda ese famoso vídeo donde se ve a unos tipos de jamás arrastrando en motos los cadáveres de unos tipos a los que habían acusado de colaboracionismo? Yo tengo también otra imagen que no se me borrará nunca. Hubo unos soldados israelíes que se confundieron una vez en un camino. Israel es un estado de la apartheid donde los judíos no pueden entrar a comunidades musulmanas. Un judío no puede entrar en Belén. Un israelí judío no puede entrar en Belén. No puede entrar. Él no puede entrar allí. Entonces estos se equivocaron y acabaron en Ramallah. Los lincharon. Los mutilaron con las manos. Y hubo un tipo que desde una comisaría de la autoridad palestina salió y exhibió sus manos empapadas en sangre para decir, mirad lo que acabo de hacer con un judío. Es decir, ellos mismos hacen estas exhibiciones de barbarie. Por cierto, a ese criminal, a esa alimaña, la liberó Israel. Creo recordar que fue en el intercambio de prisioneros por Gilachalit. Gilachalit es el soldado que secuestraron en Gaza y que estuvo, no recuerdo ahora, hace 5 o 6 años en manos de Hamas. Y que provocó un intercambio de, no sé si eran 1.300 terroristas por él. Fijaos, eso provocó muchísimo debate en Israel. Y aquí también se ve que ese país está hecho de otra pasta. Hubo una polémica tremenda. Hubo familias de víctimas del terrorismo diciendo que no se podía hacer eso, etc. Y dijeron, los que contraatacaban, los que sí que eran partidarios del intercambio decían, tienen ustedes razón, tienen ustedes razón, vamos a soltar a alimañas que no se lo merecen. Pero Israel está fundado bajo la premisa de que jamás vamos a volver a dejar un judío indefenso y de que jamás vamos a dejar a nadie atrás y vamos a pagar el precio. Como además toda la nación está en armas, porque todo el mundo pasa por el servicio militar y porque todo el mundo está en la reserva activa, hasta los 45 años, dicen, es un precio que estamos dispuestos a pagar. Y no hablamos a humo de pajas, esto no es un brindis al sol. Sé que mañana pueden matar a mi hijo, me pueden matar a mí, el mismo criminal al que acabo de soltar. Pero estamos aquí todos juntos. Fijaos, no quiero decir que esta posición sea la que tengas que cerrar, pero sí que los términos del debate en Israel son diferentes, porque saben que tienen que defender su país de la manera definitiva, que es al precio de tu propia vida. Usted me contaba esta mañana, don Luis, cómo le sorprendía, cómo estaban volviendo cantidades ingentes de israelíes a Israel. No todo el mundo sabe que todos los israelíes hombres tienen que hacer 36 meses de servicio militar y después quedan en la reserva activa. Y todas las mujeres, 24 meses de servicio militar y después quedan en la reserva activa. Y la reserva activa es muy activa, porque vamos a ver, la gente a lo mejor no lo sabe, Israel, su concepción del ejército descansa en esta idea de que la reserva es lo que cuenta. Es decir, el combate se hace con soldados de reserva y la reserva activa es realmente activa. La gente la convocan, se llama Miluim y suelen estar los mismos compañeros de batallón toda la vida haciendo maniobras juntos y demás. Y es muy concreta, te llaman durante un mes, te abandonas tu puesto de trabajo, el Estado te cubre económicamente eso y tú estás todo el día actualizándote, porque tienes que ir al frente a matar o a morir. Esto no es ningún, no es un simulacro lo que hace en Israel. Lo realmente impresionante es que muchísimos judíos que viven fuera de Israel, tienen trabajos en Estados Unidos, en Argentina, en Inglaterra, en España. Sucede algo como esto, se moviliza a la reserva activa para ir al frente y se van inmediatamente, agarran su avión y se van a Israel a coger las armas. Hay otra cosa que es muy interesante. Israel ha vivido en los últimos meses un periodo de discordia civil. Muy grave, a cuenta de la reforma judicial que quería sacar adelante el gobierno de Netanyahu, eso lo están dejando evidentemente de lado ahora, y decían que se había resentido el tejido social. En Israel siguen teniendo muy presente el factor nacional, es un Estado bastante joven aún, entonces se ha fundado bajo una pasión patriótica. Y sigue funcionando. Y voy a contarle una anécdota que le ha pasado a un amigo mío. Una de las víctimas de la racha terrorista de Hamas era una chica brasileña que no tenía familia en Israel. Y entonces, según las costumbres, las tradiciones judías, para poder oficiar el funeral por un caído, por una persona muerta, por un fallecido, hay que reunir a diez varones, a diez varones adultos. Hay que tener minyan, como le llaman allí. Y empezaron a hacer circular por redes esto de, oye, están preocupados porque a lo mejor no van a poder celebrar el funeral. Y se presentaron miles de israelíes en el sitio donde se iba a celebrar el funeral. Tengo también un amigo muy querido, que estuvo en ese funeral, que en esta última guerra en Gaza, un amigo de su hijo, que está en el ejército también, ha muerto. Y inmediatamente, en su comunidad de vecinos, se organizaron para encargarse cada uno del desayuno, la comida y la cena de esa familia. Para que pudieran hacer el duelo y todos los demás los atendieran. Y enseguida crearon un documento en Google. Vi el documento y cada uno ponía qué iba a hacer, qué día y qué personas iba a encargar, de qué comida del día cada día. Es una cosa que llama profundamente la atención. Igual que el fenómeno del soldado solitario, del lone soldier. Que son soldados o que vienen del extranjero a cumplir servicio militar o a participar en un conflicto bélico. O que están muy lejos de su casa y no les da tiempo a estar con los suyos, con un permiso, etc. Y la gente les acoge, efectivamente. Porque lo crucial en Israel es que nadie esté solo. Y que nadie se sienta solo. Y lo del no abandonamos a nadie, etc. Incluso cuenta para los cadáveres. Israel ha llegado a canjear cadáveres por terroristas vivos. Que esta es una de las razones por las cuales jamás ha hecho esta redada de secuestro tan escalofriante. No sé si hay 150... Esperanza de intercambiar después cadáveres. O evitar que, eso es, para negociar esto, o evitar que se haga una operación de allanamiento de sus defensas en Gaza. Bueno, vamos a ver un ejemplo de manifestación palestina. Ha habido muchas por el mundo manifestaciones pro-palestinas de gente bastante despreciable que sale a fingir que apoya la causa palestina. Pero que en realidad lo que está apoyando es que se destroce, machaque y aniquile al Estado de Israel. Hay algunas manifestaciones donde lo hacen más explícito. Muerte a los judíos y demás. Hay otras donde es todo como más hipócrita, ¿no? Pero en el fondo todos están pidiendo lo mismo. Y hay algunos, como esta manifestación que vamos a ver, que directamente lo expresan con total transparencia. Miren. 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 ¡Voy a la justicia! Esto no es Irán, esto no es Afganistán, esto es Sydney en Australia, donde ven ustedes ahí a personas por el aspecto árabes o descendientes de árabes o con origen árabe y otras personas perfectamente occidentales. Y todos ellos gritando, gasead a los judíos. Pero luego te vienen a decir que no son antisemitas, no, no, ellos son solo antisionistas. Es asqueroso, son antisemitas puros y duros, porque aplauden todo aquello que signifique hacerle daño a Israel, a los judíos. Aplauden todo aquello que signifique que los judíos no puedan defenderse cuando les masacran. Apoyan las mayores barbaridades. Hemos visto en este ataque cosas que no habíamos visto nunca. La saña espectacular contra las mujeres y los niños. Saña no impersonal, es decir, no es que alguien tire una bomba y entonces mueren civiles, no, no, no. Saña del que va directamente y le pega un tiro a un niño o lo decapita o le quema vivo. Hace falta ser enormemente salvaje. Y hay gente saliendo a las calles a apoyar eso. Y otros que salen a las calles diciendo que no, que eso no lo apoyan, que ellos apoyan la causa palestina. Si todos estos hubieran vivido en la década de 1930, o habrían militado en las juventudes del partido nazi, en lugar de llevar chaquetitas palestinas, lo que llevarían sería el uniforme de las SS. Es realmente repugnante. Por supuesto hay que decir que no todos los árabes son iguales, ni todos los que tienes musulmanes que viven en Europa o en Occidente son iguales, pero hay una minoría particularmente fanática, particularmente ruidosa. Y luego, todavía más preocupante, hay toda una serie de personas que no tienen nada de musulmanes ni de árabes y que pertenecen a organizaciones, la mayoría de extrema izquierda, pero también algunos de extrema derecha y que apoyan el mismo antisemitismo asqueroso. Mire, don Luis, estaban frente a la ópera de Sidney, ¿no? Es decir, frente a uno de los grandes referentes de la alta cultura occidental, que se considera a salvo de la barbarie, la dejó atrás, gaseada a los judíos. Ahí. En una manifestación de Madrid y de Barcelona, había banderas de Irak, de retratos de Saddam Hussein, creo que alguien vio banderas bereberes. Era un popurrí, ahí en las imágenes que hemos visto hay banderas del Líbano, banderas palestinas, no sé si al fondo hay una de Hezbollah. La amarilla no sé si es de Hezbollah. Ahora, fíjese, lo que les une es el odio salvaje a los judíos. Además te dicen, bueno Mario, puede ser normal que sientan una sensibilidad especial hacia los padecimientos del pueblo palestino. Y dices, porque son musulmanes, no te creo. ¿Por qué? Porque hemos visto una guerra en Siria y no hemos visto nada que se parezca siquiera a esto. Los grandes exterminadores de pauperadas masas árabes han sido tiranos árabes. Y los que ocupan Gaza, los que ocupan Gaza son los terroristas de jamás. Que están saboteando las rutas de evacuación. Y que están pidiendo que ahí no se mueve nadie. Y que colocan sus arsenales en guarderías, en hospitales. ¿Quiere que le ponga otro ejemplo mucho más gráfico? China ha cometido un genocidio brutal con los uigures. Los uigures que son musulmanes. Nadie ha dicho nada. Ningún país musulmán ha levantado la voz para denunciar el genocidio de musulmanes en China con abortos forzados a las mujeres, esterilizaciones forzadas a las mujeres. Un millón de personas encerradas en campos de concentración. Eso sí que son campos de concentración. Y nadie ha dicho nada. Porque les importa un soberano bledo el sufrimiento de los palestinos. Lo que les importa de los palestinos es poder utilizar a los palestinos y su sufrimiento para desgastar a Israel, para machacar a Israel, para fastidiar a los judíos como puedan, que son el enemigo. Repito, el que quiera que lo vea. Es decir, que se pongan a mirar quienes han sido los que han perpetrado las mayores carnicerías contra árabes y contra musulmanes. Y luego mucha gente habla del pecado original de Israel, etc. No sé qué. Yo leí un artículo donde decía alguien, dejando de lado cómo se configuró la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, la gente que tenga curiosidad, que mire la composición étnica de los países de Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y no sólo por los judíos. Exacto. Los indecibles desplazamientos de población que hubo. Que alguien se asome a ver cómo se fundó Pakistán un año antes que Israel, un año antes que Israel, y qué sucedió con la partición. Y qué sucedió también cuando Pakistán decidió, o cuando hubo una división a la vez de Pakistán y Bangladesh. Que nos cuenten, que se documente la gente de qué sucedió ahí y que comparen con lo que está sucediendo aquí. Pero bueno, ya digo, es que acabamos de ver la guerra siria que no ha terminado, don Luis, que no ha terminado. Las campañas de exterminio salvajes que ha habido allí y las maneras de bombardear población civil que ha habido allí. Ni una palabra de los ofendidos. Porque como dicen en el mundo judío-anglo, no juice, no news. Cuando no hay judíos de por medio, no es noticia. No es noticia, efectivamente. Por cierto, que mire la gente cuál es el tratamiento que se da a los palestinos en todos los países árabes, salvo Jordania. Que miren a ver cómo se les trata allí. Qué sucedió con los palestinos de Kuwait cuando Sagan Hussein decidió invadir el territorio y del lado de quién se puso Yasser Arafat. Pero que se mire, por ejemplo, la situación de los palestinos en el Líbano. Es uno de los países más cercanos, ¿no? Que miren a ver qué sucede con los palestinos allí. Y cuál es el estado en el que se encuentran. Y qué derechos civiles tienen. Cuando los miren, ¿qué nos cuenten? Bueno, queríamos haber comentado algunas otras cosas relacionadas con este tema. Como, por ejemplo, las amenazas de bomba que ha habido en Francia. Ya saben ustedes que el Hamas hizo un llamamiento a un viernes de la ira llamando a cometer atentados en Europa. Solo ha habido, afortunadamente, uno. Pero es uno que ha causado la muerte a un profesor francés que fue degollado por una persona de origen checheno. Pero luego ha habido numerosas amenazas de bomba. Pero, como nos quedamos, sí. Un minuto. Ojo, porque Europa hizo algo espeluznante. Cerraron colegios judíos. Ante una amenaza, en vez de proteger a la víctima, se vuelve a hacer esto. Ah, vale, cerramos los centros judíos. Ha habido una amenaza y vamos a hacer que se... A restringir los derechos de los amenazados. Y que se envalen, ¿qué mensaje estás lanzando? ¿Qué quieres? ¿Cortocircuitar la vida judía? Perfecto. Dime, ¿cómo hay que hacerlo para que vuelva a decretar aquí una suspensión de la actividad de la vía judía? Sí, sí, es terrible. O sea, es una espiral de sometimiento. Exacto. Bueno, vamos a ver brevemente el tema de Pedro Sánchez. Se presentaba al desfile del 12 de octubre Pedro Sánchez y ahí pues no fue excesivamente bien recibido. Vamos a verlo. Bueno, pues lo están escuchando perfectamente como nosotros, ese que te vote chapote que le dedican al presidente del gobierno. Bueno, no parece que lo pasara muy bien en el desfile Pedro Sánchez, pero lo pasó mucho mejor en otra reunión que ha tenido a continuación con alguien perteneciente a una organización enormemente irrespetable. Respetable. Respetable. Lo he comentado. antes, al principio del programa Sánchez no necesita reunirse con esta señora para negociar nada con coger el teléfono negocia lo que quiera o con reunirse discretamente esta es una foto que solo tiene por objetivo la foto misma es como lo de los terroristas de jamás, de lo que se trata es de mostrar, mira me reúno con Bildu y el objetivo es que el votante socialista se acostumbre a la indignidad que es lo mismo que en otro orden de cosas hacen los terroristas de jamás con sus vídeos, que se acostumbre la futura víctima a la indignidad bien Luis que significativo, porque antes no se si recuerda bueno empezó a llevar reuniéndose con Bildu tantísimo tiempo pero antes las reuniones oficiales y con luz y taquígrafos las hacían gente como Simancas o los propios o Lastra exacto los lacayos se acabó y es más espera no, no hay otra diferencia mire las fotos de Simancas con Bildu está la cara que tiene es de entierro está como diciendo me estoy tragando este sapo ¿has visto a Sánchez? aquí ¿me has visto? triunfante está triunfante y lo que quiere decir esto es hemos pasado es decir hemos blanqueado ya hemos legitimado y no pasa nada no, todavía no han terminado lo siguiente será una reunión una foto en algún momento de Sánchez con Otegui y y y y deje que puede seguir esto sí, sí podría ir más allá podría ir lo mismo al final a otorgar un un perdón presidencial porque este ejército de presidente de jefe del estado ha visto los feos que le hace cada dos por tres al rey y lo mismo un día esto se acaba abrazando con con yo su ternera pero pero don Luis es que aquí es que aquí se ha hecho tratar de avergonzar a la derecha por la foto de Colón y hubo parte de la derecha que compró ese mensaje que que sí que podía ser vergonzoso o que no era lo apropiado o que España no necesitaba eso el que no cabía en Colón era porque no quería caber esa manifestación jamás fue excluyente jamás fue excluyente mientras que ahí hay unos tipos que tienen el objetivo declarado de acabar con España y esa indeseable que sale ahí con Pedro Sánchez trabajaba sin mal no recuerdo en Eguin en Eguin en la época en que se asesinaba se asesinó a Miguel Ángel Blanco o que se tituló ese titular abyecto lo más repugnante vuelve a la cárcel cuando liberan a Ortega Lara y dice Ortega vuelve a la cárcel ¿quién perpetró ese titular? porque ya te digo yo que Mercy Ice Burua no era redactora no era becaria de ese de ese periódico que se escribía con sangre ¿no? bueno tenemos que dejar aquí el análisis de los temas del día permítanme antes una recomendación Staff Detox ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia con los amigos ha terminado cansado y con alguna copa de más bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es don Mario Noya muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nada quede usted emplazado para otra ocasión a ver si tenemos suerte y un día hablamos de cosas agradables ¿no? lo veo difícil pero se intentará venga pausa publicitaria y vamos con la primera de las entrevistas del día ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡tenemos la solución! les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol